¡Hola mis amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, hoy es el vídeo número 7 de la serie de repostería básica. Hoy vamos a hacer el bizcocho mojadito para bodas o cumpleaños, el que estaban esperando. Primero vamos a comenzar con la preparación del bizcocho y después vamos a hacer la preparación del sirop, así que busca lápiz y papel para que anotes los ingredientes de este delicioso bizcocho. Para la preparación del bizcocho necesitamos 2 barras de mantequilla, 2 tazas de azúcar, 3 tazas de harina preparada y cernida, 5 huevos, vamos a separar las yemas de las claras, 1 cucharada de vainilla blanca y 1 taza de leche. Antes de comenzar a batir todos los ingredientes vamos a dar un repasito. Yo dije entre los ingredientes 3 tazas de harina preparada y cernida. ¿Qué significa cernida? Pues como dije en el vídeo número 1 de la serie de repostería básica, cernida es que vas a echar la harina en un colador, así como este, y aquí ya yo eché la harina, lo que me queda de la harina porque ya la demás ya la cerní, que está aquí miren, y lo que van a hacer es que van a ir echando poco a poco la harina y van a ir colando la harina, haciéndola así hasta completar las 3 tazas, poco a poco van a ir echándola y la van colando, eso es cernir la harina. De esta manera la harina pues queda más limpiecita, sin granitos y eso, y el bizcocho les va a quedar mucho mejor. Ahora vamos a echar las barras de mantequilla, echamos las barras de mantequilla, una, echamos la segunda, dos. Ahora vamos a echarle de las dos tazas de azúcar que les mencioné anteriormente, vamos a echarle taza y media de azúcar, porque la otra media taza de azúcar la vamos a utilizar más adelante y vamos a batir. Vamos a batir hasta que esté cremosa y ahora poco a poco le vamos a ir añadiendo las yemas. más. Echamos las yemas y ahora le vamos a añadir la vainilla. Hasta que se mezclen bien que esté bien cremosa. Ya batimos las barras de mantequilla con la taza y media de azúcar, echamos los cinco huevos, echamos la yema que es la parte amarilla y le echamos la vainilla. Esta es la primera mezcla que ya preparamos. Ahora lo que vamos a hacer es que esta mezcla la vamos a echar en un recipiente aparte porque vamos a utilizar la batidora para hacer las claras a punto de merengue. Ahora echamos las claras y las vamos a batir a punto de merengue. Ya están las claras a punto de merengue. Ahora le vamos a echar la media taza de azúcar que guardamos. Y aquí tenemos las dos mezclas. Ya están aquí las claras a punto de merengue. Miren que bonitas quedaron las claras. Y aquí tenemos la mezcla que hicimos, la primera mezcla que hicimos. Miren aquí. Lo que vamos a hacer ahora es que con la harina que ya tenemos aquí y la leche, que es los ingredientes que nos quedan, vamos a mezclar harina y la leche. Con la leche con la mezcla vamos a ir envolviendo. Un poco de harina, un poco de leche, un poco de harina, un poco de leche y vamos a ir a mezclarla envolviendo, envolviendo. Como estuvieras envolviendo esta es la forma que la vamos a mezclar. Vamos a mezclar. Echamos harina y echamos un poco de leche. Y ahora vamos a mezclarla como les dije envolviendo. Vamos a envolver. Envolver. No es así, no es así. Es envolviendo. Y así vamos a seguir hasta completar. ¿Verdad? Harina, leche, le estamos envolviendo. ¿Verdad? Y ahora vamos a echar lo que queda de la harina y lo que queda de la leche. Vamos a echar la harina. ¿Verdad? Echamos la harina y queda. Y ahora vamos a echarle la leche. ¿Verdad? Y ahora vamos a continuar envolviendo hasta que se mezclen bien para luego echarle las claras que están a punto de merengue. Continuamos así hasta que se mezclen bien. Ya está la mezcla, la primera mezcla de todos los ingredientes, ¿verdad? Que hicimos al principio. Así que ahora lo que vamos a hacer es que vamos a echarle también el ingrediente que nos falta, que son las claras a punto de merengue. Vamos a echarlas aquí y vamos a hacer de la misma manera. Lo vamos a mezclar envolviendo. Vamos a echar las claras a punto de merengue. Lo echamos para entonces mezclar. Echarle una parte adelante. Echarle una parte adelante. Nuevamente vamos a envolver. Ya está lista la mezcla. Miren qué bonita quedó. Ya se mezclaron todos los ingredientes, ¿verdad? Con lo que faltaba que eran las claras a punto de merengue. Lo mezclamos, ¿verdad? Simplemente hasta que se mezclaron bien. No deben sobremezclar porque si no después el bizcocho no queda con la consistencia que queremos. ¿Ves? Así que simplemente mezclarlas hasta unirlas bien. Ya la mezcla está lista. Ahora lo que vamos a hacer es echar esta mezcla en el molde para colocarla en el horno. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a echar la mezcla en el molde. Aquí tenemos un molde número 8. Antes de echar la mezcla aquí, lo primero que vamos a hacer es que vamos a echarle el spray. Le echamos el spray al molde para que el bizcocho no se pegue al molde. Luego vamos a colocar este molde con la mezcla en el horno a 350 grados en base con el horno precalentado. Va a ser de 45 minutos a una hora. Todo depende del horno porque no todos los hornos calientan igual. Una vez ustedes coloquen el molde en el horno, por eso 45 minutos no abran el horno, ¿verdad? Para que el bizcocho pues suba y esquiera la consistencia que queremos. A los 45 minutos ustedes van a abrir el horno y van a acotejar, ¿verdad? Para ver si el bizcocho está listo. ¿Cómo lo van a hacer? Con un palito de madera, que es como yo lo hago. Pues inserto el palito de madera en el centro y cuando salgo el palito, si veo que el palito está limpio, que el bizcocho ya está hecho. Si está mojado, pues que todavía al bizcocho le falta. Lo que van a hacer es que le van a dar 10 minutos adicionales. Y a los 10 minutos vuelven y hacen la misma prueba. Así van a seguir hasta que el palito pues salga limpio, que quiere decir que el bizcocho ya está listo. Ahora en lo que se hornea el bizcocho vamos a hacer la preparación del sirop. Para preparar el sirop necesitamos dos y un cuarto tazas de agua. Una taza de azúcar y un cuarto de taza de brandy. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer el procedimiento ya mismito en la estufa, pero les voy a explicar que cuando hagamos las mezclas, el brandy se echa cuando la mezcla está tibia y eso hace que pierda el alcohol. Este es el sirop que utilizan para los bizcochos de boda o de cumpleaños, que tanto como personas adultas como niños pues lo pueden comer. Esta es la receta que más se utiliza. Es la que me enseñaron a mí y la que yo estoy compartiendo con ustedes. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a prender la estufa a fuego alto. Prendemos la estufa a fuego alto y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a echar el agua. Echamos el agua en una olla, ¿verdad? Lo que vamos a hacer ahora es que le vamos a echar el azúcar, la taza de azúcar. Le echamos la taza de azúcar y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a mezclarla, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es que vamos a esperar que esto se disuelva. Cuando el azúcar se disuelva en el agua, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es que lo vamos a apagar la estufa y vamos a dejarlo reposar, ¿verdad? Hasta que esté tibio. Cuando esté tibio, entonces lo echamos, ahí es que le echamos el brandy y lo seguimos dejando reposar hasta que esté frío. Para echar entonces el sirope al bizcocho. Después, ¿verdad? Cuando el bizcocho ya se unede, que el bizcocho esté frío, le echamos el sirope que también esté frío. Las dos cosas tienen que estar frías, tanto el bizcocho como el sirope, para que el bizcocho no se fermente, ¿verdad? Es muy importante. Ya el azúcar está disuelto en el agua, ya lo dejamos reposar y ahora el agua con el azúcar ya está tibia. Ahora lo que vamos a echar es que le vamos a echar el brandy. Le echamos el brandy, ¿verdad? Que es muy importante echarle el brandy cuando el agua esté tibia, no muy caliente. Así es que se echa, ¿verdad? Y entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a mezclarlo y ahora lo vamos a dejar reposar hasta que esté frío. Para luego, cuando el bizcocho ya esté horneado y esté frío, entonces le vamos a echar el sirope al bizcocho. Ambos tienen que estar fríos. Ya se horneó el bizcocho y ya está frío. Miren, ¿ven? Aquí está el bizcocho y ya se horneó y está frío. Y también el sirope también ya está frío. ¿Ves? Ambas cosas están frías. Ahora lo que vamos a hacer es que al bizcocho, ¿verdad? Cuando uno hornea un bizcocho generalmente tienden a subir del centro y aquí y a formar como una montañita. Esta montañita lo que vamos a hacer es que la vamos a cortar en rebanadas en el centro nada más. En el centro para aplanar el bizcocho. Cosa de que cuando vayas a virar el bizcocho, ¿verdad? En el plato, pues el bizcocho quede parejito, uniformemente, planito, porque si no lo recorta, lo que puede pasar es que el bizcocho se te puede romper. ¿Ves? Es muy importante aplanarlo, cortarle del centro nada más, no de las esquinas, porque si lo he cortado de las esquinas, pues también se te puede romper. Simplemente desde el centro para ponerlo planito, para cuando lo pongas en el plato, pues quede uniformemente. Ahora lo que vamos a hacer también, después de eso, de cortar los pedacitos, lo que vas a hacer es que le vas a echar el sirope. Esta receta que preparamos del sirope es la cantidad para el molde número 8. Pero yo siempre recomiendo, ¿verdad? Que cuando lo vayas a echar, no lo eches completamente, sino lo vas echando poco a poco. Esta receta es para el molde número 8, pero yo siempre, por lo menos, yo le he hecho bastante, pero no lo he hecho completo. Porque para mí, ¿verdad? Me gusta mojadito, pero si lo echas completo va a quedar bastante mojadito. Si te gusta bastante mojadito, pues lo puedes echar todo, pero por lo menos yo le he hecho, pero no completo. Y la otra parte, lo que hago es que la reservo en la nevera para otro bizcocho, ¿verdad? Ahora lo que vamos a hacer es, como les dije, vamos a picar o a recortar en rebanada la parte del centro del bizcocho. Para luego echarle el sirope. Ya recorté la parte de arriba, la montañita, como les dije, les recorté la montañita con mucho cuidado al bizcocho. ¿Ven? Miren, miren cómo quedó, ¿ves? Solamente la parte del centro donde se levantaba, eso fue que lo piqué en rebanada y le saqué esa parte, ¿ves? Muy importante, ¿ves? Como ven aquí, yo no toqué los bordes, ¿verdad? El borde se mantiene, porque eso es lo que le da firmeza al bizcocho, ¿verdad? Simplemente pues removí la parte del centro, la montañita, y ahora pues lo que vamos a hacer es que vamos a echarle el sirope, ¿verdad? Tenemos aquí el sirope y lo que vamos a hacer es que le vamos a echar el sirope, yo se lo he hecho desde los bordes hacia el centro, poco a poco. Vamos a ir echándole el sirope poco a poco, que ese bizcocho absorba el sirope. Y como yo les dije, que yo no le he hecho esto completo, porque a mí me gusta que quede mojadito, pero no demasiado. Ahora, si a ustedes les gusta mucho, pues entonces le echan el sirope completo, pero yo siempre recomiendo que hagan la prueba, ¿verdad? Poco a poco le van echando el sirope. Una vez le echen el sirope, ¿verdad? Van a dejar el bizcocho reposar por varios minutos, como 15 minutos, van a dejarlo reposar, que ese bizcocho absorba ese sirope. Después lo que van a hacer es que van a quitarle el exceso de sirope. ¿Y cómo lo van a hacer? Lo que van a hacer es que en el plato donde lo van a colocar, pues van a colocar varias hojas de papel toalla. Van a colocar varias hojas, una encima de la otra, para que tengan varias hojas. Y entonces lo que van a hacer, una vez tengan varias hojas, van a colocarle el bizcocho. Lo van a virar y van a dejar el bizcocho hacia abajo, cosa de que el bizcocho suelte el sirope que tiene en exceso. Y las hojas, pues van a absorber el exceso de sirope. Eso es lo que van a hacer y lo van a dejar reposar ahí también por varios minutos, hasta que vean que las hojas absorbieron el exceso de sirope. Pero si ven que las hojas están bien mojaditas, pues lo que hacen es que lo viran, le vuelven y colocan otras hojas, dos o tres hojas más, hasta que absorba ese exceso de sirope. Y una vez ya lo haya absorbido, pues entonces vuelven y miran el bizcocho. Y para entonces colocarlo en el plato, ¿verdad? Para entonces colocarlo normalmente, para entonces frostearlo. Y eso es lo que vamos a hacer. Así que ahora le vamos a echar el sirope. Desde los bordes hasta el centro. Poco a poco, ¿eh? Ya dejamos reposar el bizcocho con el sirope. Ahora lo que vamos a hacer es, como les dije anteriormente, ya coloque aquí varias hojas, ¿ves? De papel toalla para que absorba el exceso de sirope. Lo que vamos a hacer es que vamos a virar el molde y vamos a dejarlo aquí boca abajo, ¿verdad? Con el bizcocho adentro, lo van a sacar hasta que el bizcocho suelte el exceso de sirope y el papel toalla lo absorba. Eso es lo que vamos a hacer, ¿ves? Vamos a cogerlo, vamos a colocarlo y lo vamos a virar, ¿verdad? Con mucho cuidado. Y lo vamos a virar así, ¿ves? Y ahora vamos a dejar reposar el bizcocho así con todo y molde con el papel toalla para que el papel toalla absorba el exceso de sirope. Vamos a dejarlo así por varios minutos. Ya el papel toalla absorbió el exceso de sirope. Recuerden que el sirope es la medida para el molde número 8. Si ustedes quieren, le pueden echar el sirope completo. Yo siempre prefiero guardar una partecita porque esto es a tu gusto. Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a quitar las servilletas o el papel toalla. Vamos a hacer así. Lo viramos. Entonces le quitamos aquí la servilleta, ¿verdad? Con el plato. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a colocar nuevamente el bizcocho ahora en el plato. Colocamos aquí más o menos en el centro y le damos la vuelta, ¿verdad? Y vamos a ir poco a poco quitándole el molde al bizcocho. Vamos a ir poco a poco quitándole el molde. Yo con este aquí en el centro. Y ahora sí vamos a poco a poco a quitarle el molde. ¿Verdad? Poco a poco. Sí, más aquí así, así, así. Hasta que le quitamos el molde. Y aquí está nuestro bizcocho para frostearlo, ¿verdad? Miren qué bonito. Y ahora vamos a frostear el bizcocho. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a frostear el bizcocho. Para saber cómo se prepara el frosting, ¿verdad? Así como este, las cantidades y todo. Y el procedimiento de cómo frostear el bizcocho, pues pasen a ver el video número 2 de esta serie de repostería básica. Ahí les explico paso a paso cómo preparar el frosting y cómo frostear el bizcocho. Ya frosteé el bizcocho. Miren qué lindo quedó. Lo decoré con unas florecitas de azúcar. Esta receta la he compartido con ustedes con mucho cariño. Recuerden suscribirse a mi canal LadyMaria51, pasar por mi Facebook, Twitter, Instagram y Mobley también por LadyMaria51. Darle manitas arriba y compartir este video con sus amigos y familiares. Muy importante, si han hecho alguna de las recetas del canal, me pueden enviar su foto para yo compartirla en Facebook. Bueno, nos vemos en el próximo video. Bye.